Llevar el corazón aquí en la mano Es estar dispuestos a amar intensamente y en todo momento A pesar de las dificultades Llevar el corazón aquí en la mano Es estar dispuesto a reír Teniendo ganas de llorar Consolar, queriendo ser consolado Interesarse vivamente por lo que sucede al hermano Debo amar para que a través de mí Dios llegue a mis hermanos El Señor decía en mi mar a mi pueblo y llora A los que sufriendo está Voy a salvar Yo que el cielo se brilla Nos haré su oscuridad ¿Quién podrá mi luz portar Y a ellos llevar Aquí estoy Señor En la vida y mi voz He escuchado En la noche En la noche Llevar el corazón aquí en la mano Es estar dispuesto a reír Teniendo ganas de llorar Teniendo ganas de llorar No esconderé mi corazón No esconderé mi corazón por cobardía Debo llevarlo aquí en la mano Expuesto a reír Expuesto a las espinas Llamando Que para eso fue helado ¿Y quién soy yo para esconderlo? ¿Y quién soy yo para negarlo? Voy contigo en el camino Y si necesitas algo Y si necesitas algo Aquí estoy Con el corazón aquí en la mano No esconderé mi corazón por cobardía Debo llevarlo aquí en la mano Expuesto a las espinas Llamando Llamando Que para eso fue helado ¿Y quién soy yo para esconderlo? ¿Y quién soy yo para negarlo? Voy contigo en la mano Voy contigo en el camino Y si necesitas algo Aquí estoy Con el corazón aquí en la mano En la mano En la mano En la mano